Hey hermano, no fue para esta fecha de Halloween que terminaste de bajar ya Ey Lila, imagínese mi fuerza nunca se aparece y va Voy a baño Dale bro, dale Te digo que apareció una llave ahí atrás, una llave ahí atrás ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Mario! ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! 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 Muchachos… Volví con mi ex… ¡No!